Muy buenas tardes ya, les saluda el profesor Víctor Ríos, director general de la Academia Pasofino. Estamos aquí en Pasofino y ahora sí pasamos a la etapa dos rápidamente. Seguimos en el tema del ocho, ¿no? Esto se puede hacer en cualquier lugar de su casita, ¿sí? Dibujando redonditos de colores, estos colores, ¿sí? Y ubicándolos para que ellos puedan recorrer de manera amplia el ocho. Ahora les vamos a invitar a nuestras princesas a que dejen las varas. Van a dejar las varas allá, allá dejen las varas. Muy bien, van a dejar sus varas que les ha ayudado muchísimo, dejen ahí. Ahora regresen para acá. Ahora ellas, al haber experimentado ese desplazamiento con su varita, con los colores, con las líneas, ¿no? Identificar la salida por la derecha, ahora lo van a hacer solitas. Arianita vamos a invitar a, en este caso, a Analia, ahora va a hacer con su pañuelito arriba y su brazo sola. O sea, ahora sí lo va a hacer sola. Vamos, Analia. Salida por la derecha, por el cono azul. Va a los conos amarillos, extremo, extremo. Y va a dibujar ahora todo, pero sin vara. Ahora lo va a hacer sin vara. Ahora, muy bien, pasa por ahí. Respeta los conos. Los conos me obliga a abrir bien, para que ellas se disciplinen en abrir bien. Que cuanto más abra, se van a ver mejor. Muy bien, Analia. Muy bien, excelente. Ahora vamos a invitar a nuestra Arianita, la más chiquita de los fines de semana. Ahora, recoge tu pañuelo, bebé. Muy bien, a la mano derecha, igualito. Levanta el brazo, los dos brazos, el brazo de la falda y el brazo del pañuelo arriba. Adelante, Arianita. Sale por la derecha, igual que su compañera, por la zona del saludo, que es los conos amarillos. De cono a cono, dobla hacia la derecha, avanza por el cono azul, haciendo un redondo bien grande, un recorrido grande por el cono rojo, el cono anaranjado. Sigue su caminito amarillo. Sigue el caminito amarillo, se va al centro, a la X, respeta el otro cono. Muy bien, por ese extremo, muy bien. Pasa por el caminito verde, por el anaranjado, el cono de paso, y llegó a completar el otra S, que viene a ser el 8 completo. Un aplauso para las dos. Muy bien, gracias a mis princesas. Hemos concluido con el tema del 8. Un abrazo muy fuerte a toda la comunidad de la marinera, y estamos jugando a hacer ejercicios y a divertirnos con la marinera. Muchas gracias.